Arroba GDL Metro pregunta, ¿cómo vislumbran que termine la guerra contra el narcotráfico en México? Bueno, gracias. Arroba GDL Metro, que desde Guadalajara nos ha mandado varias preguntas sobre este tema muy importante. Y ese es, ¿cómo podemos enfrentar al narcotráfico? Ese problema tan grave que tenemos todos que ver cómo podemos superar. De hecho, los Estados Unidos, a través de nuestras buenas relaciones con el presidente Calderón y su gabinete, hemos estado trabajando y cooperando para ver cómo se puede superar este problema. Reconocemos por parte nuestra que en Estados Unidos tenemos que afrontar los problemas de demanda, pero que también hay que haber y promover cooperación internacional, que lo hacemos no solamente con México, pero también con los países en Centroamérica y otros países del mundo. Veremos que este próximo fin de semana va el vicepresidente Biden a continuar esa discusión, va a viajar a México, a reunirse ahí con autoridades mexicanas y hablar de este tema. Y también va a conseguir, va a seguir su viaje a Honduras. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, seguir trabajando juntos, porque ambas sociedades nos están pidiendo de que encontremos maneras para acabar con esa violencia tan horrible que estamos viendo por parte de los carteles narcotraficantes. Gracias. Gracias.